La Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Garzón expresa su sentido de profundo dolor por el fallecimiento de nuestro líder comunal y amigo Fabio Peña Moreno. Queremos expresar a su familia, a su esposa, Odilia Ceballes Méndez, a sus hijos Oscar Julián y Nidia Marcela, nuestro más profundo sentimiento de aprecio y solidaridad en este momento tan difícil y lamentamos de verdad la pérdida de este líder comunal que tanto le aportó al desarrollo de su comunidad, especialmente a la vereda Miraflores, la cual presidió por varios periodos. También se destacaba como líder comunal en el municipio, en la Asociación de Juntas y también hacía su paso por la Federación Comunal del Departamento como conciliador. Por eso es que en el día de hoy la organización comunal está de luto, la organización comunal del Departamento del Huila está de luto por este deceso de nuestro amigo comunal. Queremos que toda la familia comunal del Huila se una a este sentimiento y nos acompañe en este paso tan difícil que afrontamos como organización. Muchas gracias. 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 Gracias.